Bueno, pues hasta allí, hasta el casar, se ha ido hoy Eris. Ha estado con varias familias madrileñas, entre ellos los García, que llevan 14 años eligiendo este pueblo toledano para sus vacaciones. ¿Quieren saber por qué lo hacen? Anda, bolo, mira. ¿Dónde se han metido los madrileños en agosto? ¡Feliz! ¡Estamos aquí! Alba Dilan, hasta el casar de escalón en Toledo, os venís los madrileños en agosto. Pues sí, me vine aquí antes de la pandemia de vacaciones y al final aquí me he quedado. ¿Pero cuántos madrileños sois aquí? Pues exactamente, no lo sé, pero en verano diría yo que unos 5.500. Esto está muy bien, muchos jóvenes, vas a tomar café, te encuentras a la gente, hablas con todo el mundo, yo por lo menos. Bueno, pues te invito a que te des por aquí una vuelta, porque hasta ahora fijo que algún madrileño encuentras. ¿Algún madrileño por aquí? ¡De Fuenlabrada! Pasad por aquí, que os invito a algo. ¡Venga! Pero qué bien que estáis aquí la familia García, que aproveche, qué bien, ¿no? A gustísimo, ya lo estás viendo. Aquí todos los fines de semana, no se falla ni uno. Está por aquí la matriarca. ¿Usted cuántos años lleva viniendo aquí? Pues 14 años tenemos la casa, hace 14 años que la tenemos. Y es que está muy cerquita. Aire limpio y tranquilidad, porque tuvimos opción de comprarla más lejos, en la playa y tal, pero esto es que viene solo los fines de semana y tarda 40 minutos, o sea, es que no tarda nada. Veo que hay tres sillas estupendas y un paisaje precioso, así que qué mejor que coger las sillas y, oye, a disfrutar. Aquí hace un calor y en invierno frío también, ¿eh? ¿Has visto qué estilo tengo para llevar la silla? Pues igual que yo, hijo, a ver. ¡Uy, que me mato! Estas vistas también es algo que merece la pena. Sí, sí, claro. Y luego el atardecer, cuando se pone el sol por ahí, es una maravilla. ¡Familia García, al agua! ¡Venga, al agua! ¡Familia García, al agua! ¡Anda! ¿Habéis pillado que estamos pocos, eh? Porque aquí hemos tenido 32 personas. 200 niños, 200 adultos, o sea, mortal. ¿Cuántos eran madrileños? Todos. Encima fue en labreños, que es que es lo mejor. Da gloria, ¿verdad? ¿Quién es solecito? Bueno, vitamina... ¿Trabaja en la repostera de Madrid Directo? Oye, mira, te dio toda la razón. Voy a ver si encuentro algún madrileño más. Muchas gracias. ¡Que vaya bien! ¿Hay algún madrileño por aquí? ¡Sí! ¡Hombre! ¡13 madrileños que se están comiendo una pedazo paella! Que aquí hay un río, vamos, y se come muy bien. Porque es más barato y está bueno. Han hecho una encuesta. Casar de Escalona es la localidad de Toledo. Que más madrileños reciben. O sea, hemos tenido que venir sí o sí. Que recomendamos que vengan aquí, pero que no vengan todos a la vez, porque si no, no cabemos.